Para no perderte ningún video mío, da clic en el botón rojo de suscripción y tras haberte suscrito, activa la campanita y escoge la opción Todas. Si no recibes las notificaciones, te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes y domingo, pues esos días subo un video nuevo sin excepción. La familia de Donald Trump oculta bastantes secretos y desde que éste llegó a la presidencia de Estados Unidos, también se han envuelto en misterios, suposiciones y teorías sumamente oscuras y hasta escalofriantes. Desde que Melania Trump utiliza dobles en sus presentaciones públicas, hasta que su hijo menor, Baron Trump, podría ser un viajero en el tiempo o parte de una seguidilla de reencarnaciones a lo largo de la historia. Algunos de esos casos ya los hemos abordado en este canal y otros aún no, pero en este segmento nos limitaremos a tratar el caso más reciente que involucra a un miembro no tan conocido de esta familia, el hermano del presidente, Robert Trump. Sin más por el momento, disfruta de este video. Para analizar este suceso, tenemos que retroceder unos cuantos días y situarnos en el 2 de agosto de este año, hace exactamente dos semanas, a partir del día de publicación de este video. Robert Trump publicó este tuit, que en español, dice ¿Quién quiere conocer qué es lo que realmente ocurre en la Antártida? Después de esto, él mismo se dio respuesta con un segundo tuit, que dejó a todos boquiabiertos. No sería extraño que Robert publicara algo como esto, pues no es la primera vez que alguien de esta familia habla sobre extraterrestres. De hecho, hace algunos meses, su hermano, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, insinuó que tiene información relevante e interesante, sobre la actividad extraterrestre en la Tierra. Pero créeme que, mientras más avance este caso, más extraño y preocupante se volverá. Tras estos extraños tuits, Robert Trump hizo una seguidilla de más publicaciones, que pronto llamaron la atención de propios y extraños, pues todas estas eran acusaciones e incluso afirmaciones muy delicadas. Tras estos extraños, los que se venían a hacer, 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 se venían ataques a los adversarios políticos de su hermano, confirmación a teorías que la gente ha compartido por años, incluso acusaciones a Bill Gates por la contingencia mundial que estamos viviendo. Cualquiera que entrara a este perfil de Twitter creería que es el de algún conspiranoico cualquiera, pero no, te recuerdo que este pertenecía al hermano de Donald Trump y si aún dudas que este caso sea extraño, espera, porque lo más perturbador está a punto de ocurrir. Después de haber publicado tantas cosas tan inusuales y mostrar un comportamiento extraño y errático, Robert Trump dejó de publicar por unos cuantos días, pero el 15 de agosto, más de una semana tras los peculiares tuits del hermano del presidente, se reveló una impactante noticia. El mismísimo presidente de los Estados Unidos, su hermano mayor, Donald Trump, informó a los medios que Robert había perdido la vida las últimas horas del 14 de agosto, pero hasta el día de hoy, 26 de agosto, no se han esclarecido las causas de su partida, aumentando la teoría de que algo muy turbio y siniestro se oculta tras los extraños tuits de Robert, y claro, tras su posterior e inesperado fallecimiento. Después de confirmar la despedida de Robert Trump, Twitter eliminó su perfil, y toda la evidencia que queda son las capturas de usuarios, así como algunos links que envían a un sitio que archiva tweets antiguos. Desconozco quién los preservó, pero agradezco al usuario a punto de quien tomé el link para analizar las afirmaciones de Robert Trump en el pasado. Tras la cancelación de su cuenta, mucha gente empezó a teorizar, pues se sospecha que el hermano del presidente fue silenciado. ¿Por su hermano? No puede afirmarse, pero existe un último dato que otorga más misterio a esta serie de enigmáticos sucesos. ¿Recuerdas el tweet que inició todo esto? Sí, donde Robert afirmaba que en la Antártida había extraterrestres. ¿Lo recuerdas? Bien, el día 15 de agosto, el mismo que se dio a conocer el deceso de Robert, Donald Trump inauguró un organismo militar afiliado al Pentágono, dedicado en su totalidad a la investigación ovni y tentativa confrontación en caso de ser necesaria. ¿Por qué ese mismo día? Probablemente, lo que sabía el hermano de Donald Trump debería preocuparnos mucho más de lo que se hace actualmente. Se dice que las coincidencias no existen y que todo lo que hay a nuestro alrededor está construido por una serie de causalidades. Ahora bien, ¿qué secretos tan escalofriantes se ocultan del otro lado de la puerta de la Casa Blanca? ¿Cuál fue la razón del repentino comportamiento errático de Robert Trump, el hermano del presidente? Son bastantes preguntas que probablemente jamás tendrán respuesta. Te dejo a ti con esta gran incógnita y me encantaría que acá abajo en la caja de comentarios escribieras tus teorías. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.